Peruana analiza junto a Chile y Ecuador la posibilidad de crear un corredor humanitario para los cientos de migrantes venezolanos, colombianos y haitianos parados desde hace dos semanas en la línea de la frontera chilena-peruana, informaron el viernes las autoridades. La propuesta de un corredor humanitario fue lanzada el jueves en la Cámara de Diputados Chilena para facilitar un regreso seguro y ordenado de los migrantes a sus países. Le pedimos al gobierno y al pueblo peruano y a las autoridades que estén más cercanas a la necesidad que nosotros tenemos es que nos abran la frontera para nosotros utilizar el paso de Perú hacia nuestro destino que es Venezuela. Funcionarios chilenos y peruanos dijeron que dispondrían de recursos para encontrar una forma en la que los migrantes puedan pasar las fronteras de manera segura, incluyendo la posibilidad de abrir albergues temporales. Desde hace dos semanas, los migrantes que no pueden avanzar a Perú enfrentan el crimen óspito que caracteriza el desierto de Atacama, uno de los más áridos del planeta, con calor durante el día y un intenso frío por la noche. Algunos improvisaron carpas con mantas, pero carecen de agua y servicios básicos. El ministro del Interior peruano indicó que desde el viernes la vigilancia de la frontera con Chile se ha reforzado. Rosalba Ruiz, Associated Press